Hoy sabremos que tan rentable es el combo Arroz de cerdo más jugo de maracuyá Nuestra maestra en el día de hoy es Your Ladies Ortiz Your Ladies Que necesitamos para hacer el combo Arroz de cerdo más jugo de maracuyá Arroz, cerdo, cebolla blanca, ají pimentón Cilantro, ají topito, cebollín, zanahoria, repollo, limón, ajo Pimienta de olor, salsa de tomate, sal, maracuyá y azúcar ¿Cuál es el primer paso en la preparación del arroz de cerdo? Freír el cerdo Antes de freír el cerdo lo primero que vamos a hacer es porcionar Respecto al tamaño de las fresas para el arroz con cerdo Son más pequeñas de lo que es normalmente en un plato de yuca con chicharrón Para que no nos vayamos a confundir Sí, claro, son más pequeñas, sin embargo nosotros no las vamos a hacer tan pequeñas Para que se sienta y además se vea en el arroz Que se note que de verdad es un arroz de cerdo Aproximadamente de este tamaño vamos a dejar las fresas de cerdo Vamos a abrir este chicharroncito para que se frite bien por dentro y quede bien crocantito Your Ladies, en el caso del tipo de carne de cerdo que se utiliza para el arroz ¿Qué recomiendas tú? Bueno Eber, nosotros vamos a estar utilizando un tipo de carne de cerdo que tenga tanto gordito como carne magra Porque vamos a fritar el cerdo con la misma grasa que él suelte Encima la grasa del cerdo le da buen sabor al arroz Sí, le da muy buen sabor Una vez porcionado el cerdo procedemos a lavarlo En este caso vamos a utilizar bastante limón El limón en este caso no tanto cumple la función de darle sabor al cerdo Sino que es más bien para lavarlo, para quitar el sabor a sangre y marisco que es propio de la carne de cerdo Así es, solamente es para lavar Agregamos agua para sacar el jugo del limón En este caso vamos a estar utilizando ajo para adobar nuestra carne de cerdo Además de la sal que le agregamos al ajo Le vamos a agregar un poquito a la carne de cerdo para que tenga muy buen sabor Las personas que puedan colocarlo a adobar con horas de anticipación Mucho mejor porque la carne de cerdo coge más el sabor del ajo Además del ajo y la sal En este paso también vamos a agregar la mitad de la pimienta de olor No vamos a usar aceite para nada en la hechura del arroz No, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un chorrito de agua, muy poquito Ya que el cerdo va a soltar también el líquido Y lo dejamos a que se precocine y luego suelte la grasa para que empiece a freírse Mientras el cerdo suelta el aceite y se frita, ¿qué hacemos? Vamos a ir picando las verduras En el caso de las verduras, ¿de qué forma recomiendas que las piquen? Bueno, a ver, para nuestro gusto, las verduras que sean grandes O sea, nosotros las vamos a picar en juliana ¿Cómo se pica en juliana? Bueno, las julianas son unas tiras largas ¿Por qué se llama juliana y no se llama your lady? Vamos a ponerle your lady Bueno, pongámosle your lady Bueno, vamos a picar la verdura en your lady La zanahoria, una parte la vamos a rallar del lado grande Y la otra parte la vamos a hacer en rodajas delgadas para que se vea el arroz La otra mitad de la zanahoria la vamos a rallar de este lado del rallador Hay que estar revisando el cerdo para estarlo meneando y que además se nos vaya a quemar Ya en este momento el cerdo está flotando la grasa Y está empezando a dorar ¿En qué momento le agregamos las verduras? Cuando esté totalmente frito A Iber le gusta así frítico, así que así se va a quedar Así lo tengo que dejar frítico, frítico En este punto es que debe quedar el cerdo Debe quedar hecho chicharrón O sea your lady, que el fin era este Que se frítara el cerdo como cuando uno está preparando unos chicharrones Así es Ahora, como este cerdo también soltó bastante grasa Vamos a sacarle un poco de aceite Para que el arroz nos quede muy enchumbado Your lady, yo veo en el cerdo, en el fondo veo pedazos de ajo quemado Cuestiones de los ingredientes que se quemaron ¿Eso se tiene que sacar por lo que se quemaron o se deja ahí? No, realmente en este caso le da un sabor muy rico al arroz Pero la persona que desea sacarlo puede hacerlo, no hay problema Nosotros no lo vamos a hacer No, nosotros no lo vamos a hacer En el caso de la grasa que suelta el cerdo ¿Qué tanta vamos a dejar para hacer el arroz o para agregarle a la verdura para que se friten? Porque, ajá, son tomas grasas de las que esperábamos, le sacamos Pero hay personas que nunca han fritado las verduras Por lo tanto no saben qué cantidad se necesita para fritar una verdura Bueno, realmente la cantidad de aceite es el suficiente para que las verduras queden bien sofritas También en esto influye qué tan grasosito nos gusta el arroz O si nos gusta mantecocito o no mantecocito Entonces también eso influye Lo que hay que aplicar es que no se deje mucho aceite pero tampoco, tan poquito Sí, claro, porque el colarón nos va a quedar como muy seco Y si le dejamos bastante nos puede quedar muy enchuntado Ok Ahora nos golpeamos todo esto para que las verduras queden bien sofritas ¿Qué debemos esperar para agregar el arroz? Bueno, que las verduras estén precocidas O sea, en un punto medio Así es Cuando decíamos que nosotros preferimos dejar el quemadito que se hace en el fondo del caldero Es porque le da este color a la carne y a las verduras Que no lo tendría igual si no se dejara ese quemadito Además que le aporta un muy rico sabor Nos dicen que cuando la verdura esté a punto medio es cuando debemos agregar el arroz Pero recuerda que en ADN Roca no estamos enseñando a gente que sabe solamente Sino también a personas que no tienen ni la menor idea de cómo se hace un arroz ¿Qué es o cómo sabe esa persona que no tiene ni la menor idea de cocina? ¿Cuándo está la verdura en un punto medio? ¿Cuándo está precocida? Bueno Bueno, cuando ya la verdura está precocida o en el punto que deseamos para el arroz La cebolla ya está un poco caramelizada Al igual que el ají pimentón Además de esto, la zanahoria está semiblanda Entonces, ¿y ustedes qué hacemos ahora? Bueno, ahora le agregamos el agua a esta rica preparación La cantidad de agua que estamos utilizando en este caso Y los demás ingredientes Los pueden encontrar al final del video después de sacar las cuentas You ladies, ¿qué paso sigue? Agregar el arroz En este momento probamos el punto de sal Ya que al cerdo anteriormente le colocamos sal Y si le hace falta, le agregamos Como en este caso ¿En qué momento le agregamos el arroz? Porque ya le agregamos el agua Bueno, ahora que ya el agua está un poco caliente Agregamos el arroz Además, también vamos a estar agregando el resto de la pimienta de olor Bueno, ya el agua está caliente, sirviendo Vamos a agregar el arroz You ladies, le agregamos el arroz ¿Qué debemos esperar? Bueno, esperamos que hierva otro rato con el arroz Para después sí proceder a echarle la salsa de tomate Listo, ¿qué podemos ir adelantando mientras esto pasa? Bueno, mientras esto está aquí en el fogón Vamos a ir adelantando el jugo En este caso vamos a acompañar este plato con jugo de maracuyá Este jugo lo vamos a hacer con agua solamente No lo vamos a agregar leche No, solamente con agua Enseguida vamos a agregar el azúcar Para que se integre todo mientras se licúa Después de licuarlo, lo colamos En este punto donde ya el agua del arroz está secando Agregamos la salsa de tomate Para que se nos sea más fácil revolverlo bien Esta salsa la podemos hacer nosotros en casa Para que sea 100% natural Así es Más adelante estaremos You Lady enseñando cómo hacerlo Claro Vamos a revisar cómo va el arroz Vamos a revisar Lo volteamos, lo meneamos Se voltea cuando ya se seca Como cualquier otro arroz Claro, normal Ya este arroz cuando nos damos cuenta Está blando, le falta solamente un poco Entonces bajamos la candela a fuego medio Para que no se nos vaya a quemar mucho el pegado o el bucayo Ya el arroz está You Lady, ¿Qué paso sigue? Servir En este caso vamos a estar utilizando este recipiente Para medir la cantidad de arroz por plato Debemos tener en cuenta que vaya presa Así que la persona siempre encuentre cerdo en el arroz Porque hay arroz de cerdo y un lady que uno compra Que a veces traen si acaso una o dos presitas Y eso no es arroz con cerdo Así es Lo bueno de esto es encontrar sus presitas de cerdo En todas las cucharas que nos metamos de arroz con cerdo Claro Una vez llenamos el recipiente Lo pasamos a la bandeja En este caso el plato va a llevar dos porciones de estas Esta medida solamente es para que todo esté estandarizado Y que no lleve un plato más que otro Pero en realidad no va a ir con esta presentación Así es En este caso lo vamos a acompañar con guineo maduro El guineo maduro o banano como también lo llaman Es el acompañante típico del arroz de cerdo en la región caribe colombiana Hay personas que lo acompañan con tajadas de plátano maduro Y otras que les gusta agregarle su tajadita de aguacate Todo eso es válido Lo importante es que sea un buen producto Y que el que lo coma quiera volverla a comprar ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez agregamos el hielo al jugo Vamos a sacar una parte y la vamos a licuar con el hielo Agregamos una parte del hielo Y una parte del hielo You ladies ¿Qué recomendaciones nos das a todos al momento de preparar el jugo? Porque mira que ya los platos están servidos Y pudimos haber adelantado el jugo pero no lo hicimos Bueno, sí Lo que recomiendo es que una vez licuado el jugo Lo guardemos en la nevera hasta que ya servamos los platos Para que este segundo paso Donde se licua con el hielo Lo hagamos después de que los platos están servidos Pues esto para que el hielo no se deshaga O sea, se ascierta el hielito Así es Ya está listo nuestro jugo para servir Terminamos de preparar el combo arroz de cerdo con jugo de maracuyá Veamos ahora que tan rentable es Vamos You ladies ¿Cuánto fue la inversión inicial? Bueno, la inversión inicial fueron $72,000 Con lo cual podemos producir 15 combos de arroz de cerdo Más jugo de maracuyá Que esto es vendido a $15,000 Nos da un total de $225,000 A esto le restamos la inversión inicial Y obtenemos una ganancia total de $153,000 O sea, you ladies Que tuvimos una ganancia aproximada al 212% Sobre la inversión inicial Es rentable hacer arroz de cerdo Más jugo de maracuyá Vamos a aprovechar esta idea de negocio Requiere trabajo como todo Hay que trabajar para ganar Así que se la recomendamos mucho Esta receta es una receta exquisita Todo el mundo quedó contento con el arroz de cerdo Que hizo You ladies Así que vamos a aprovechar Dios les bendiga a todos Nos vemos en un próximo video Chao Chao, chao La dance Chao, chao Chao, chao ¡Gracias!